Saludos amigos, ya estamos de regreso y ya tenemos nuestra próxima invitada, la señorita, señora Kenia Lora, quien es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana. Aparte de eso, jugando un papel importante para Abel Martínez. Bienvenido una vez más a tu casa. Bueno, muchísimas gracias, yo aquí me siento como en casa, me siento demasiado cómoda. De verdad. Sí, en serio. Qué bueno. Kenia, el país en las últimas semanas ha sufrido, la población o la mujer dominicana está sufriendo como en carne propia, los feminicidios, que cada día o cada mes las cifras van en aumento. ¿Cuál es la situación en realidad? ¿El gobierno no ha podido parar, parar por lo menos esta pandemia? Es una triste realidad, bienvenido, más todo lo que desprende de ahí. Lo cierto es que la falta de oportunidades, el ciclo de violencia también que vivimos, que se vive en los barrios, la escasez de oportunidades, como acabo de decir, de la gente poder tener acceso a la salud, a la educación, a empleos, genera frustraciones, genera violencia. Pero al mismo tiempo es la falta de educación. Yo recuerdo que la última vez que vinimos aquí hablamos brevemente sobre el tema de la violencia infantil y que luego se desprende hacia los adultos. Recuerda que te dije que aquí en los hogares dominicanos el método que se utiliza para criar y como corrección es la pena. Entonces cuando tú a un niño o a una niña lo educas en violencia, ese niño o niña va a normalizar la violencia, ¿verdad? Bueno, si es mujer, lo va a ver como algo completamente normal y si es hombre, pues lo va a aplicar ya en su vida de adulta. Es muy triste. Yo creo que también hay que hacer un llamado a la sociedad, al gobierno en sentido general, para que nos unamos todos en una especie de cruzada. Porque tristemente va aumentando esto cada vez más. Lamentablemente, usted sabe que el más reciente que la población se consternó fue el de la comunicadora Chantal Jiménez. Pero igualmente detrás de Chantal Jiménez en las últimas semanas han habido varios feminicidios que la población o los familiares están consternados ante esto. Y todos nosotros miramos, señores, y miramos y todo parece indicar que esto no ha tenido resultado. El Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, yo puedo decir que está fallando lo que se llama en la información, en la sensibilización. Y ante todo de trabajar, como quien dice, una política estatal respecto a los feminicidios, señores. Y una política integral, porque vuelvo y digo, estamos hablando de que tenemos que educar desde el seno de las familias para que la violencia sea llamada como tal, como violencia. ¿Entiendes? Y luego de ahí tenemos que hablar de los huérfanos por feminicidio. Claro, ese otro problema. Porque ahí viene otra pestaña de este problema. Muchas veces, la mayoría de esos niños y niñas van a custodia, van al cuidado de un familiar, que normalmente es un abuelo o un tío cercano. Pero en otros casos, entonces, va a una custodia temporal en el gobierno. Esa otra tragedia. Es terrible, porque estamos, o sea, pierden sus padres en condiciones, imagínate, o sea, ¿qué va a pasar con ese niño o niña cuando crezca? ¿Cuándo, cuando, porque también se dice cuando una joven se mete con una persona mayor o otra persona que, que posiblemente que le doble la edad? Pero, ¿es por asunto económico? ¿Cuando tú dices es por falta de oportunidades? Lo primero es que no es que cuando una, una niña, cuando una joven menor tiene una relación con un adulto, eso no es una relación, eso es violación. Sí, claro. Entonces, no hay forma de que a mí me digan que una niña de 15 años tiene una relación con un hombre de 25. Claro. Que hay violación. Entonces, comenzando por ahí, llamando a las cosas tal y como son, para que nos empecemos a programar cada uno y que cada persona en la sociedad empiece a asumir su rol. El Estado debe proteger a las familias dominicanas. Pero los hombres dominicanos son víctimas del chapeo. Mira, eso es, es un tema cultural también, pero tú me hablas de chapeo y eso hace que el hombre tenga una posesión sobre la mujer. Igualmente la mujer, porque también hemos visto casos de hombres que sufren violencia, porque yo no soy extremista. Me gusta llamar. Muchos casos. Yo soy objetiva. Pero esos casos no van a la justicia. Posiblemente, vuelvo y digo, por un tema de educación. ¿Del machismo, tú dices? Sí, de tal vez no, no. De que se siente el hombre que vaya a la fiscalía, que se sienta con vergüenza. Por una ausencia de preparación sobre los temas, básicamente. Por eso es que mi llamado es constante para la educación, para la protección del Estado, jornadas de educación en las comunidades, que las familias también, en las iglesias, en los clubes, no sé si tú recuerdas antes cómo era, que tenían mucha incidencia en temas educativos. Entonces, mi aspiración es que volvamos a rescatar eso. A la moral cívica. Sí, a la formación en sentido general y a vivir realmente en comunidad. Y elevar sobre todo la autoestima. Eso es un problema, tanto en el hombre como en la mujer. Sí, y también a elevar la calidad de vida. Eso es cierto. Y ahí es donde el Estado está fallando. ¿Usted dice que el Estado está fallando? Por supuesto. Pero, según dice el presidente Luis Abinader, que este gobierno, no ha habido otro gobierno que ha apoyado lo que llaman con los programas sociales. Y yo te voy a decir una cosa. Dígaselo al pueblo. Las estadísticas en viajes ilegales están aumentando. Sí, claro. ¿Por qué? Aquí hay gente que no tiene con qué comer. Bienvenido. Que no tienen acceso a los programas sociales. No tienen acceso a educación. ¿Dónde está el desayuno escolar? En muchas escuelas ya no están sirviendo el desayuno escolar. ¿Qué pasa con eso? Hace que los estudiantes salgan de las escuelas y se vayan a la calle. Aumenta las estadísticas. El niño es en situación de calle. Entonces, el Estado sí, claro que sí que está fallando. Esa estadística que dice el presidente, bueno, creo que le están mintiendo. De verdad. Al presidente. Pero tienen que estarle mintiendo porque es que tú ves en la calle, todo más caro. El supermercado no se puede ir. Comer carne para muchos ya es un lujo. ¿Cuánto cuesta un huevo? ¿Cuánto cuesta el pan? ¿Cuánto cuesta un plátano? Entonces. Querida, yo sé que tú no eres urbana, pero hay programas o hay opiniones. Tú conoces la 42, ¿verdad? Sí, claro. La conoces la 42. ¿Qué se debe hacer ahí? Una intervención integral. Bienvenido. Pero nada más no en la 42, porque la 42 está de moda. Pero como 42 hay muchísimos en este país. Yo he recorrido el país, he tenido la fortuna de recorrer el país, de conocer a la gente, a nuestra gente. Y yo te puedo decir que hay muchos espacios que se pueden intervenir. Cultura. Cultura tiene que intervenir. Veo que turismo de alguna manera está haciendo algo. Pero así como hay 42, hay muchísimos espacios. Vamos a identificar a esos jóvenes para darles verdaderas oportunidades. Acceso a deporte. Cuando un joven se puede formar en deporte, tiene las puertas abiertas. Los sacamos de esos espacios y se le da una forma diferente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recuperar. Yo, ese es mi anhelo. Kenia, vamos ya a entrar a la parte política. La parte que a usted le gusta. A la otra, ¿cómo se ríe? La parte política. Kenia, se visualiza una alianza opositora. ¿Cuál es su opinión referente a una alianza opositora que estaría integrada por varios partidos? Tanto el Partido de la Liberación Dominicana, la Fuerza del Pueblo, el PRD y otros partidos también importantes del sistema político de la República Dominicana. ¿Cuál es su opinión referente a eso? El PLD siempre ha sido un abanderado de encabezar las alianzas. Y yo te refiero a lo que dice mi candidato y próximo presidente, Abel Martínez. La alianza que nosotros tenemos en este momento es con el pueblo dominicano. Con el pueblo que quiere un candidato como él, que cuando ha prometido, ha cumplido. Y los hechos están ahí en Santiago. Pero un candidato joven, además, que representa la renovación que la gente quiere. Pero la cúpula... La renovación de esperanza. ¿La cúpula está de acuerdo con una alianza con la Fuerza del Pueblo? Yo no puedo ser vocera de la cúpula porque yo soy parte... Pero el sentir, ¿no? ...de los miembros del Comité Central. Mi sentir es, estoy trabajando por mi partido, 24-7. Estoy trabajando por mi candidato, que cuando inmediatamente salió electo como candidato, se convirtió en el mío. Y cada vez que lo veo, cada vez que lo veo con pasos firmes, me convence más. ¿Usted no es de los que están pensando de comerse bizcochos solos? Nosotros siempre hemos compartido. Y ahí están los 20 años de trabajo del PLD. Nosotros hemos llevado a este país por las rutas del desarrollo y del progreso. Entonces, significa que no hemos, como usted dice, comido del pastel solo. Se ha repartido a la población y sobre todo a las personas que menos tienen. ¿Usted estaría de acuerdo, sobre todo, en una alianza municipal que el Partido de la Liberación Dominicana afloja un poco? Mira, yo creo que esas son conversaciones que se deben estar llevando a cabo, o se podrían llevar a cabo ya en el Comité Político, que es donde primero se inician conversaciones. ¿Qué se está llevando a cabo? ¿Qué se está llevando a cabo que yo? Conversaciones que se tienen, temas que se tocan ellos en el Comité Político y que luego, si se determina, entonces se conoce en el Comité Central. Mientras tanto, yo estoy enfocada en que el pueblo dominicano recupere las conquistas que se han perdido, conquistas que se han perdido en este gobierno. Donde han cambiado de nombre los programas porque no resisten a continuar con las políticas que han funcionado. Pero entonces cambia el nombre de los programas y no funcionan. Kenia, ¿cómo se va a recuperar el Partido de la Liberación Dominicana? Porque si es cierto, el Partido de la Liberación Dominicana es uno de los partidos que más ha construido. Sin embargo, ante la población, es un partido que está cuestionado por la corrupción. ¿Cómo entonces hacer lo que yo llamaría un washbrain o un lavado de cerebro a la gente para limpiarle esa imagen? Mira, lo cierto es que la oposición ha hecho un trabajo psicológico para crear esa atmósfera. ¿La oposición o el gobierno? Y el PLD no es corrupción porque yo te voy a decir, nosotros tenemos cantidad de hombres y mujeres que son baluartes, que son ejemplos y que sirven de inspiración para nosotros lo que estamos subiendo ahora. Entonces, ese es el PLD en el que yo crecí y ese es el PLD en el que yo me voy a quedar. Ese es mi casa y esa es mi familia. Entonces, nosotros, yo traje imágenes para que tú veas cómo nosotros estamos tirados a la calle. Ah, precisamente, sí. Usted es supervisora de una importante provincia. Sí, estoy en el Seibo. Sí, ¿cómo le está yendo por ahí? Bien, bien. Estamos conformando los equipos ya por la provincia, municipio y todo el tiempo tenemos recorridos, tenemos encuentros, tenemos conversaciones. El Seibo tiene una particularidad y es que es una provincia como mezclada, ¿no? O sea, es rural, pero también es urbana. ¿Tienen candidatos municipales? Se están conformando las aspiraciones. Las aspiraciones. Pero están aspirando. Sí, nosotros. Porque yo lo veo, te digo con toda sinceridad, hay timidez. ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que, no sé si recuerdas que se determinó que los aspirantes a la parte municipal y a la parte congresional se van a medir. Ok. Entonces, los compañeros están en esos aprestos, tú sabes, para que salgan en las encuestas. Pero sí, nosotros tenemos conformado la lista de aspirantes y cada fin de semana hay un, lo que nosotros llamamos... ¿Cuántas encuestas se va a utilizar? ¿Una o varias? El partido no ha dicho exactamente, pero sé que se utilizan varios instrumentos de medición porque ya hay una comisión que va a regular esa parte, una comisión electoral. Entonces, para que todo el mundo quede conforme y todo el mundo quede en paz. Kenia, cuando se hacen encuestas los principales problemas que señala la población, el alto costo de la vida, la inseguridad ciudadana, ¿qué propuestas tiene Abel Martínez para que la gente entonces entienda que en el pasado este gobierno no pudo resolver este problema? Pero con Abel tiene la esperanza. Abel ha sido enfático. Lo bueno de Abel es que él no solamente resalta lo malo que se está haciendo, pero siempre presenta una solución. Y eso habla muy bien de un candidato que tiene un plan. Entonces, el compañero Abel Martínez en cada área tiene un plan establecido de cómo hacerlo. Vamos a nosotros a intervenir nuevamente el campo, que en los gobiernos del PLD se llevaron a cabo políticas muy exitosas. Y ahí están los resultados. Entonces, vuelvo y te digo, yo estoy muy conforme y muy confiada en que el compañero Abel, junto con un muy buen equipo de gobierno, no orientado a la improvisación, sino preparado y que saben lo que tienen que hacer, van a recuperar este país. Kenia, ya hablando de tu, porque tú eres una líder, sobre todo con una gran imagen. ¿Tienes aspiraciones, Kenia? No, yo estoy apoyando a mis compañeros y compañeras aquí en el distrito. Pero no les temas, porque las mujeres tienen que salir a flores. Sí, bueno, yo estoy en la calle. Yo estoy trabajando por mi partido, por mi candidato, y aquí en la capital, entonces estoy apoyando a los compañeros y compañeras que aspiran tanto a diputados como a regidores, como a alcaldes, a ahora y a senadores, compañeros. Sería una bendición para el partido de la liberación dominicana que tú estés en una boleta. Muchas gracias, pero no todos tenemos que aspirar. También nosotros tenemos que, hay que tener un cuerpo de compañeras y compañeros que le den forma a esas aspiraciones y que ayuden a esos compañeros a llegar y luego a hacer un buen gobierno. Gracias, Kenia, por estar, señores. Gracias, Kenia, por estar con nosotros. Los invitamos para que la próxima semana estén una vez más. Continúen con el canal. Pero antes de todo, antes de todo, chicos, ¿sabes por qué yo le hice la pregunta a Kenia? Sencillo. Yo le hice la pregunta porque yo siempre voy a abogar por la persona honesta, seria, trabajadores, que le inyecten una nueva imagen a la política dominicana. Gracias.